Bueno, una vez construida la tabla de distribución de frecuencias para nuestra variable cualitativa ordinal, procederemos a las gráficas en las que estos datos pueden ser representados. Vamos a insertar de nueva cuenta una columna para graficar la frecuencia. De nuevo la tenemos vacía y los datos que se grafican son, habíamos dicho que en el eje de las X tenemos las frecuencias, perdón, en el eje de las Y las frecuencias que corresponden a la columna en donde fueron sumados los conteos. Y en el eje de las X los valores que toma la variable. En una variable cualitativa ordinal, además es pertinente también graficar en forma de columna lo que corresponde ahora a la frecuencia acumulada. Entonces los datos ahora son en el eje de las Y lo que es la frecuencia acumulada y que corresponde a la suma de los acontecimientos menores o iguales a un valor de la variable. De nueva cuenta, en el eje de las X vamos a graficar los valores de la variable. Si observamos las dos gráficas, esta gráfica representa la distribución de las frecuencias y esta gráfica en creciente es la que nos proporciona la frecuencia acumulada.